desde hace rato que te tengo en vela como lentamente me mueve la cintura en unos pechos como actriz de novela que mentalmente a cualquier hombre tortura quiere que caiga en su juego yo si que me atrevo no le voy a dejar mamá si me le acerco no quemamos en fuego y si me juzgaste no te eche pa atrás después de la discoteca conmigo te va a secuestrar empezamos hablando y termine bellaqueando no se llama atrás y si te agarro solear de seguro que me va a pedir más yo sé que te traigo loca sé muy bien lo que da no salgo conmigo abrigando con tus amigas en manada y yo capaz de quitarle a himan los poderes de su espada tranquila que no pasa nada tengo una fantasía sexual y tu eres mi indicada amaneces en mi afalme enfrente al mal visible la culpa de tu cuerpo igual a lo es imposible en un culo irrompible me funde lo fusible en la cama se transforma a semilángulo flexible los weekendes no falla de arco costó la talla la veo high definition sólida como muralla ella tan rica tan dura tan chula no pierde la postura camina mostrando su figura alarma de secuestro y llego por arte magia yo te voy a ganar bebé sin mucha labia experimenta pa que no te lo cuenten y dale pa atrás pa atrás pa que veas como se siente baby después de la discoteca conmigo te va a secuestrar empezamos hablando y termine bellaqueando no se llama atrás y si te agarro solear de seguro que me va a pedir más yo sé que te traigo loca sé muy bien lo que da no te cierra poste el pomper pa rasparte la placa recogen pa cammo un stripper recostarte la butaca esta diabla me mata y si eres dulce como dices pues déjame romperte la piñata no quiero pretexto mami si te inquieto mañana te enviamos el ticket en depósito directo te bajo la estrella me cerra la cubeta de hielo con botella que la noche es bella y si se atraviesa voy a romper la ley que tu baby no te blake o grey pide que yo cubra el recibo un hangue o exclusivo siempre con el pie derecho en modo productivo se esta acabando el tiempo con teo regresivo el amanecer llegando y tu eres mi objetivo desde hace rato que te tengo en vela como lentamente me mueve la cintura y en unos pechos como actriz de novela que mentalmente a cualquier hombre tortura quiere que caiga en su juego yo si que me atrevo no me voy a dejar mamá si me le acerco no quemamos en fuego y si me juzgaste no te eches pa tra tra después de la discoteca conmigo te va a secuestrar empezamos hablando y terminé bellaqueando no te eches pa tra tra y si te agarro sol ya te aseguro que me va a pedir mas yo se que te traigo loca se muy bien lo que das no te eches pa tra jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Level Music, el imperio de las misiones. Yo mo, yo mo, yo mo pauta, ay. 2017. El imperio de las misiones.